nervios 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 11 de enero hoy a las 10 de la mañana chavales sabremos si este año vamos a volver a la carrera más importante del mundo si vamos a volver al mismísimo UTMB con sus 170 kilómetros y sus 10.000 metros positivos y corriendo por aquí por el senderín este de aquí que son las 9 de cuarto y yo estoy aquí en la página actualizando actualiza actualiza por si acaso a ver si publican antes actualiza actualiza en general siempre son muy puntuales tío es 10 en punto plus lo publican y veremos si tenemos plaza o no tenemos plaza eso sí que a ver plaza la plaza la vamos a coger fijo es decir año pasado 2017 nos dieron patada en el ojete y nos dijeron javier en el UTMB no corres 2018 podemos o bien conseguir la plaza lo vamos a ver ahora en 40 minutos vale pero si en el 2018 me dicen patada en el ojete javier y no corres 2019 ahí sí que ya te ponen la alfombra roja es decir después de dos negativas dicen venga pase usted no está mal tampoco vale pero bueno ya sabéis más de 10.000 tíos aplicando para solamente iba a decir 2.000 platas pero tampoco porque si quitas pros y quita seguramente compromisos que tenga la organización o movidas de estas pues es bastante difícil conseguir placita en esta carrera pero bueno UTMB ya la hicimos ya ha visto los vídeos y es a ver es una experiencia brutal pero brutal pero brutal y por supuesto que yo quiero repetir si se puede este año y si se puede el año que viene y si se puede el siguiente y si el cuerpino aguanta hace un año de año tras año tío porque la verdad que como carrera y una de más tío la puta champions lee 7 7 7 minutos 6 7 minutos se obliga que no estoy nervioso que no se está hasta cuatro minutos voy a cruzar a ver si por lo poco se les adelantaron vale actualizo actualizo e no 3 minutos 2 minutos, actualizo 1 O sea, menos de un minuto, porque ya es 59 Con lo cual, de 59 a 0 ya, menos de un minuto Y ahora igual que ya está, 40 segundos Cuando sea en punto, yo actualizo En punto, actualizo El año pasado, se retrasó un poquito Actualizo, hago un clic Hice clic Todavía sigue que esperar el sorteo Que son las 10 ya Vuelvo a actualizar La web va muy lenta, tío Aquí está toda la peña, dándole a actualizar Lo voy a poner aquí, eh ¡Nos vamos! ¡Alúdeme! ¡Ay, Kira! ¡No, no, 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 no! No, 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 no No, no lo vamos a usar, este bebé, chaval Ay, qué guay Ay, qué guay He descansado ahora mismo, mira Ay, qué guay Bueno, pues con la motivada total De haber conseguido Nos vamos a correr Que yo ya estaba hasta preparado Cuando estaba viendo esto Salimos a correr, nos vamos al monte, pillamos al GoPro Gimbal Vámonos Pues menudo Subidón Chavales, me cago en la mar Subidón total, tío Ya había comentado en otro vídeo El objetivo, ¿no? Que quería conseguir en el UTMB este año Y el caso es que Quiero bajar De 30 horas En el UTMB Es decir, finishers Ya lo hemos ido en el 2016 Con lo cual en este año Vamos a ir a arriesgar Y vamos a ir a darlo todo La verdad Y vamos a ir A intentar bajar Como digo De las 30 horas Que tiene tela Eso sí, otro de los objetivos de este año Es no llegar petado y no llegar quemado Al Mont Blanc Porque viendo la cantidad de carreras que tenemos Y lo pronto que empezamos con ellas Ojito Y luego también, por otro lado Viendo la progresión Que estamos llevando Todos los entrenamientos Tiempos Constancia Y experiencia Que vamos nadando Pues ojito Que las 30 horas No deberían de ser tampoco Un objetivo muy, muy, muy Difícil ¿Vale? Lo que pasa es que Claro En 170 kilómetros Te pueden pasar de todo ¿Vale? Y en 8 meses de entrenamiento También puede pasar de todo Entonces vamos a ir poco a poco Palipali Paso a paso Pero bueno Con esa idea En la cabeza, tío Pues nada chavales Después del Del super subidón Que tuvimos Esta mañana Después de conocer Que íbamos a participar De nuevo En el Ultra 3 de Mont Blanc Hostia La verdad es que Joder Es que este tipo de cosas Mola mogollón, tío Porque Te hace mantener la ilusión ¿No? Y te hace mantener Pues la sonrisa Y las ganas Y la motivación Y ese tipo de cosas A mí la verdad que Que me mola mogollón, tío Y el simple hecho De tener ilusión Por algo Y de sentir pasión Y de sentirte vivo Por algo Se sale Se sale, tío Y por ejemplo En este caso Como ha coincidido En el día de hoy Pues el participar En el Ultra 3 de Mont Blanc O poder participar En esta carrera Para mí aquí era como se estira Tú tienes que patas más largas Pues la verdad que Oye A mí personalmente Joder Pues me hace Una ilusión Brutal Tenemos por delante Muchos meses de entrenamiento ¿Vale? Y Mucho material Que compartir ¿No? Aquí en el canal Al final El UTBB va a ser un día ¿No? O bueno Un día y medio O casi dos ¿Vale? Pero Lo que más mola de esto Es el camino, tío Es decir Tú mira Estos 8 meses O 7 meses y pico Que tenemos por delante Todos y cada uno De los puñeteros días Soñando Con el Ultra 3 de Mont Blanc Eso Se sale Imaginando el día, tío Y sobre todo Con ilusión, tío Con ilusión De que llegue ese día Y de disfrutar de ello Joder A mí personalmente Me encanta, tío Se sale Y por lo que parece Aquí a Kira Que lo está disfrutando Los mismos También le mola Y además, jolín Nos hacemos un viaje ahí Con Paulita Que le encanta Chamonix Y de las vacaciones Y toda la pesca Así que nada, chavales Dejamos el vídeo de hoy aquí Kira ya se está volviendo Toda crazy Nos vemos en el próximo Vídeo Trail Running A joder Hoy sí que sí, coño Hoy sí que sí Trail Running A saco Que nos vamos A luta A luta, bebé Adiós, amigos Chao Mira qué jeto se me ha quedado Uh A luta, a luta de lo que parece Vébub� A luta de lo que parece Que nos vamos